Tenemos que sortear entre alguno de los teams que nos tocan Habría que Que pasarles huevos de esas No, como eran Huevos gemelos Si, porque Madre mía El amor hermoso Atención Que sí, que sí No, soy americano Pero la tripulación es francesa Primera víctima En plan Espera, espera 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo soy tu padre Eso no es verdad ¡Es imposible! Examina tus sentimientos, ¿sabes que es verdad? Correcto Uy, se ha quedado aquí corto Eso ha sido porque se ha despintado algún rollo de estos Voy a moverme un poquito más Si es que soy malvado Ay malvado ¿Qué es otro? Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí Tira las ciegas, que tontos son, coño, que idiotas son, de eso hay que batir las ciegas, joder, enseguida vas a ver cómo caen No tienen movimiento tampoco ¿Qué tal esto es la partida? Ok Hmm We don't know, cause it's fucking broke Correct No 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 le queda sitio donde esconderse pero que hace ahí capullo que cojones estaba haciendo ahí tío es que no le he quedado más para allá para correr ay que joder si joder que remedio que voy a hacer si para una partida que tengo divertida casi 3.000 de daño también las hemos calentado que no está escrito hombre a ver a mí si hubiera perdido a lo mejor si haces esa partida pero pierdes dices bueno pues yo he jugado lo que tengo que jugar la gente ha jugado como ha tenido que jugar y oye pues se ha perdido pues vale me importaría menos la verdad no 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 no